Ahora que se obtuvo la mayoría simple, la Cámara, dicen nuestros adversarios, ah, pero no obtuvieron la mayoría calificada. Y entonces ya no van a haber reformas constitucionales o ya no va a presentar el titular del Ejecutivo, el Presidente, iniciativas para reformas constitucionales. Si son necesarias, las voy a presentar, aun cuando no pasen o las rechacen. Porque si son necesarias para el país, las voy a presentar. Por ejemplo, tenemos que resolver el problema de la falta de apoyo a la Comisión Federal de Electricidad y tenemos que cuidar que no nos falte la luz, pero también que no aumente el precio de la luz. Y para eso se requiere una reforma constitucional. Eso lo tenemos que resolver porque si siguen haciendo lado a la Comisión Federal de Electricidad y no le permiten que la energía que producen sus plantas suban a la línea, a la red de transmisión, ¿cómo me voy a quedar callado? ¿Cómo me voy a cruzar de brazo? ¿Cómo no voy? A presentar una iniciativa para que primero sea el pueblo, primero el interés general. No puede haber interés personal o de grupo, por legítimo que sea, por encima del interés del pueblo y de la nación. Entonces voy a mandar la iniciativa y no va a haber, que espero que sí, mayoría calificada. ¿Quiénes asumen la responsabilidad? Pues los legisladores que van a rechazar la iniciativa en el caso que sucediera así. Pero es interesante presentar la iniciativa, que se dé el debate, que el pueblo se entere. Yo tengo el compromiso de que no va a aumentar el precio de la luz en todo el sexenio. Pero necesito que la Comisión Federal de Electricidad se fortalezca, que para eso no tenga que enfrentar una competencia desleal. Finalmente, presidente, justo lo que mencionaba en días pasados que para obtener esta mayoría calificada perfilaría hacer acuerdos con el PRI. El líder del PRI responde que no será este partido el que rompa el bloque opositor. No, no hay ningún problema. Es que yo hice el planteamiento de que faltaban muy pocos legisladores para tener mayoría calificada y llevar a cabo las reformas constitucionales.